El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Ana Nicole Smith comenzó a trabajar como bailarina de cabaret y fue lanzada a la fama mundial por su aparición en la revista Playboy. Según las apariencias lo tenía todo, popularidad, dinero, belleza y todas las demás cosas que se podrían soñar. Pero a los 39 años estaba muerta, en el final de lo que muchos dicen que fue una existencia plagada de dolor. Y me resultó sorprendente el mensaje de condolencia que llegó desde la mansión de Playboy. El mensaje decía básicamente que lamentaban la muerte de Ana Nicole y punto. Sabes, desde Elvis a John Belushi, desde Marilyn Monroe a Chris Farley, cada vez es más evidente que nuestro culto a las celebridades no solo daña nuestra salud espiritual, sino que también les quita muchísimo a ellas. Por eso, cuando Playboy hizo llegar sus sentidas condolencias, no puede dejar de pensar que era como si el diablo hiciera pública una declaración de pésame por la ruina de aquella vida cuando él tuvo un papel personal en ella. Quizás es hora de que nos preguntemos si el éxito, el éxito de la industria del entretenimiento, justifica la lista de los desastres personales que provoca. ¿Será que estamos consumiendo a otras personas? El reino de los cielos es exactamente al revés. El Hijo de Dios asigna tanto valor a las personas que pagó con su propia vida para que pudieran tener un lugar en el reino. Estuvo dispuesto a consumirse él, definitiva y completamente, para darle vida a la raza humana. Y su ejemplo debería indicarnos algo con relación al valor que debemos darles a las demás personas. Deberíamos preguntarnos si estamos dispuestos a sacrificar su salud espiritual y su felicidad por causa de nuestro beneficio personal. Porque a la larga, aunque no tengan un fin trágico como muchas celebridades, si usamos a los demás para construir un imperio para nuestro ego, es lo mismo que robarles un poco de su vida. No hay duda de que algunos pensarán que la industria del entretenimiento dio mucho a Anna Nicole Smith. Desde la seguridad financiera hasta una vida excitante por el carril más veloz. Y quizás es cierto, y nadie puede decir que Playboy fue la única responsable de su derrumbe, porque hay muchas personas que tienen un final trágico. De hecho, Anna Nicole Smith podría haber estado en el camino del desastre aunque nunca hubieran sido famosas. Pero en definitiva, debemos preguntarnos si vale la pena escoger ese tipo de vida. Jesús dijo que Él vino para que tengas vida y vida en abundancia. Seguir tras sus pasos y entregarte en favor del bienestar de los demás, en vez de utilizarlos para tu beneficio, es la mejor alternativa, pues te ofrece una luz de esperanza. Suscríbete al چónico. Hayager de Llego y el innovation. Subtitulado por Ab명uenEP Gracias por ver el video.